Que te pongas a tus preguntas, que el amor es la respuesta Si tienes ese gol, te daré con tu sol Si puedes acercar, si buscas, me gustas, me gustas Es que tú lo besas, no te das cuenta Y a tus preguntas, que el amor es la respuesta Y a tus preguntas, que el amor es la respuesta Y a tus preguntas, que el amor es la respuesta Si tienes ese gol, te daré con tu sol Si puedes acercar, si buscas, me gustas, me gustas No te das cuenta, que a tus preguntas, que el amor es la respuesta No te das cuenta, que el amor es la respuesta No te das cuenta, que el amor es la respuesta No te das cuenta, que el amor es la respuesta No te das cuenta, que el amor es la respuesta No te das cuenta, que el amor es la respuesta No te das cuenta, que el amor es la respuesta No te das cuenta, que el amor es la respuesta No te das cuenta, que el amor es la respuesta No te das cuenta, que el amor es la respuesta No te das cuenta, que el amor es la respuesta No te das cuenta, que el amor es la respuesta No te das cuenta, que el amor es la respuesta No te das cuenta, que el amor es la respuesta No te das cuenta, que el amor es la respuesta No te das cuenta, que el amor es la respuesta Gracias.